Hola, buenos días. Este es nuestro primer programa de manualidades. Me llamo Alba. Hola, yo soy Cecilia y vamos a hacer un portal aficionados de cartón de papel higiénico. Cortamos tiras de papel de colores. Cortamos un cuadradito de papel y cartón. Cortamos o cartón para ponerlo en la base del portalapicero. Pegamos las tiras de papel de colores haciendo el dibujo que más nos guste. Ya podemos meter nuestros lapiceros. Esto ha sido por hoy. Muchas gracias.